muy buenas gente y bienvenidos al canal soy Paul75 seguimos con la cuenta secundaria en nuestro camino a platino 2 la verdad que desde el reinicio no nos ha ido nada mal nos tocará perder obviamente porque esto es así pero bueno vamos a seguir manteniendo la racha llegaremos a platino 2 luego a platino 3 platino 4 ya sabéis cuál es el sistema de rangos y luego al superstar no creo que con los días que quedan son 22 días a ver físicamente a tiempo pero no sé si tendré tanto tiempo pero ya sabéis que estoy con la espalda bastante mal y me da pues para grabar uno o dos partidos como mucho al día así que venga a ver si tenemos suerte no se nos ponen peleones los rivales y podemos llegar a la gente bueno pues ha tardado en encontrar nos ha encontrado a pepe larry español creo que mucha gente me siguen españoles en el canal aunque no sean suscritos vamos a ver qué tiene nuestro amigo larry y no tiene y la delantera pupa el local pupa pupa con el cervical el otro tiempo hacer daño el jugador madre bueno vamos a ver qué nos propone larry hombre y luego va a venir él este vale vale vamos a regatearle con el regate en a y luego haremos duelo con el gente con él con el natureza y vamos a ver después de natureza sólo natureza perfecto tiene la cortina aurora y tiene la inter relámpago si le regateo tengo que ponerle el balón vale sí le vamos a regatear y voy a intentar ponerle el balón al panita ha gastado esta mina eso me interesa a mí no sé si sólo ya si sólo si es capaz de llegar a no no ¿Dónde está el...? Vale, le he chuto desde aquí. Bien, vale. Podría haber intentado duelo con el Akai, pero es que tiene los stats tan inflados que seguramente no hubiera podido pasar. Y es un bot, gente. Es un bot. Luego acabamos de comprobar que es un bot. No ha tardado nada, nada, nada en saltar la animación. Me cae a mí. Perfecto. La bajo. Le bajo y le remato. ¡El Akai, madre! ¡Madre mía, el Akai, gente! Lo va a parar, seguramente. Pero lo importante es que, bueno, dos remates en menos de 10 minutos. Creo que 10 minutos, ¿no? Ya. Sí, ¿no? Bueno, 15. Si la corto sería ideal. Perfecto. Perfecto, porque le voy a rematar con Roberto desde aquí. Vale. ¡Madre mía, que asedio, gente! Todos los remates, excepto el del Panita, que estaba casi, casi dentro. Estaba en la frontal. Es un bot. Lo acabamos de confirmar. Una pena, ¿eh? Me hubiera gustado jugar contra alguien controlado. Pero, madre mía, el Gino está ya... Está medio muerto. Vale. ¿Aquí qué puede hacer? Tiene opción de pase a... Al Natumar. Yo creo que va a hacer el regate, ¿no? No, ha hecho el pase. Pues ya tiene que haber pasado ahí, al centro. Porque los otros están todos en fuera de juego. No, hombre. No te creo, si estaban fuera de juego de Hyuga, ¿no? Uh. Más falso que invierte madera. Vale. Le quitamos el regate. Tiene el tiro y tiene el pase. Bueno, voy a hacerle la Inter. Voy a tirar el fútbol extremo, le voy a hacer la Inter. Y lo normal es que los botes rematen. Ha pasado. ¡Vamos! 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 A ver, ¿qué puedo hacer de aquí? Vale. ¿Qué tienes? Tiene... La entrada de móvil a Inter rápida. Uf. Uf, uf, uf. A ver, gente. Me la puedo jugar. Voy a rematar. Voy a rematar. Voy a rematar. Tenía la opción del pase. Eh... Que habrá hecho la Inter seguramente. Mira. Menos mal que no lo he hecho, gente. Y he rematado. Porque busco... Uf. Está ahí el Akai y me la puede tapar. No me he dado cuenta, gente, de eso. Que el Akai la puede tapar. No. Vale. Más que nada porque busco el rechazo al Gino y quiero quemarle ya directamente. Para asegurar gol. Tenía la opción del pase al Roberto que estaba solo. No sé si habéis fijado. Pero... Me la hubiera tapado con la Inter ese... Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer de forcejeo. A ver si la puedo quitar. Si se la... Ah... ¡Córtala! ¡Bien! ¡Ojo, eh, Rafa! ¡Ojo, Rafa! ¡Ojo, Rafa! ¡Con el tiro! Bueno, es el nivel 20. No voy a hacer gran cosa, la verdad. ¡Ay, cómo meta el Rafa! ¡Ay, cómo meta el Rafa! ¡Ay, cómo meta el Rafa, gente! Me voy a reír. No mete gol en la vida. No mete gol en la vida. No mete gol en la vida el Rafa. ¡Madre mía! Lo he intentado con todos, gente. ¡Oye, Snyda! ¡No! Ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. Voy a hacerle la... A ver. Tiene... Regalte en 414. Creo que con esta se la quito. Creo que con esta se la quito. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos voy a reír con esto! ¡Nos voy a reír! ¡Nos voy a reír! Y no me da tiempo ya. Ha rematado. La va a parar en la Kai. ¡Qué lástima, gente! Si hubiera tenido el remate del Rafa un poquito más alto... Posiblemente hubiera metido gol. La parte positiva de todo esto es que le he dejado muerto al Gino. Y yo creo que es un bot. Porque es que no tarda la animación en saltar. Y vamos a ver que arquero tiene él. Si es un bot. Ya tiene todo configurado. No ha metido cambios. Es un bot claramente. Tengo gente... Recordadme que tengo que... Que subirle el tiro al Rafa. ¡No! Bueno, voy a hacer lo mismo... Eh... Voy a intentar... Voy a hacer traer la pared. Traer la pared. Reboto. La tocó. Me cae el piano. ¡Ay, que solo tiene el balazo! ¿Qué dices? Tres sesenta y nueve. ¡Hombre! ¡Hombre, amigo! Si no te la paro... Nos... Nos suicidamos ya. Es esta de Lurica. Le hubiera tenido un buen remate, gente. Le hubiera sido súper completo. Porque tiene todo. Le hubiera sido como un Margus. Un poquito más potente. Porque tendría todo. Tiro del suelo, tiro de todo. ¡Buah! La va a costar el... Es que no tenía pase claro. Bueno, solo a mi Frank. Franky, Franky, Franky. Vale. Eh... Va a hacer la Inter otra vez, ¿verdad? Bien. Me la voy a jugar por el momentum, gente. ¿Vale? Me la va a quitar seguramente por stat. Pero... Voy a probar. ¿Qué? ¡Era... Me la voy a jugar? Sí. Ahora sí. Le voy a hacer la defensa en ángulo recto. Le voy a hacer la Inter. Y... Con este, voy a hacer esto. Eh... Y reboto. Ojo, eh. Vale. Kami y Mika. Bien. Una Cortés. ¡Oh! ¡Madre mía! Hasta con los bots sufrimos, gente. Madre mía. Acaba el tiempo. Oh, auto Inter. Ahora sí, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Bueno. Eh... Lo normal es que haga la entrada. Voy a poner el pase ahí. Como me haga la Inter. Me ha moleo. Me la ha quitado. Me la ha quitado. ¡Ah, no! No, no, no me la ha quitado. Menos mal. Vale, bien. Me cae. Me cae. Gente, si la bajo, si la bajo, el problema que voy a tener es que se va a venir en la calle al duelo. No me va a dar tiempo físico. Entonces, sé que se va a meter el bosteo del Gino. Pero como me interesa quemarle la stamina, la va a parar, obviamente. Quiero que gaste un poquito más. Contra la Dunga. Si era corto, perfecto. Vale. ¡Ojo! Que le chuto. Otra vez con Rafa. Otra vez con Rafa. Las risas con el tiro de Rafa, gente. Vuelve a hacer la parada milagrosa. La va a volver a tapar, obviamente. Efectivamente. Le cae a Sunatu. Y cuando hace la parada esa, bueno, hay un tuyo que será por... Vale. Aquí ya tengo que tirar yo por el extremo. Porque de aquí no puede pasar. Vale. Tiene que hacer el pase o tiene que hacer el tiro. Eh... Nada. Si la corto con un gran dios, vamos a ver que puedo hacer. Se la apoderan a tu. Vale. Me ha quitado. Bueno, debería de pasar. Vale. Hace el bloqueo. No te creo, hombre. Pero bueno. Pero bueno. Le cae a mi Snyder. Bueno. Y ahora sí. Gol, por fin. Lo que ha costado, gente. Meterle igual al bot. Madre mía del amor hermoso. Lo que ha costado meterle igual al bot. ¡Ojo no! ¡Que tiene la tenacia otra vez! ¡Bueno! 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 Madre mía. Madre mía. ¿Esto qué es, gente? Eh... ¡Uuuu! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 Ahora ya si, no! Ahora ya si, no. Gente... Esto es por la risa, gente. Tengo que meter gol con Rafa, gente. Tengo que meter gol con Rafa, gente. ¡Tengo que meter gol con Rafa, gente! O sea, tengo que bajar y tengo que chutar. ¡Venga, va! ¡Venga! Esto tiene que ser gol, ¿eh? ¡No! Acá ya lo... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Todo por hacerle gracia, gente! Podría haber rematado con... ¡No! ¡Me la va a parar con el... con el Mikael! Con las técnicas del Mikael. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Si puede venir el gol de Rafa! ¡Tienes tamida! ¡Es que no se tiene tamida! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Rafa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rafa! ¡Gol de Rafita! ¡Gol de Rafita con el tiro preciso! ¡Vamos! No esperaba yo que pasara esto. Lo he forzado, gente. Esto se merece un buen like y una buena suscripción, ¿eh? Vale que no un bot, vale que no un bot, pero madre mía. ¡Gol con Rafa! ¡1 a 0 en el último minuto! O sea, increíble. Increíble. Las risas. Alguien me dijo... Creo que fue en el video de hace uno o dos días. Me dijo... Tienes que intentar meter gol con... Y dije, wow, esto es imposible. Pues aquí lo tenéis. Tiro preciso con Rafa. Le he chutado 10 veces. Era un bot. Yo creo que todas las... De esos 10 tiros... Creo que unos... 7 han sido dentro del área, ¿vale? Eh... Creo que los únicos fuera del área han sido el de Natu. El de... Micael. Y... Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Porque luego chute uno que me la... Nada, en blanco. Que fue un remate de Gentil por despejar. Que la tapó el Akai. Pero bueno, bueno. Esto se merece. Esto se merece una suscripción, gente. Esto se merece una suscripción, gente. Esto se merece una suscripción y un like. Bueno, era un bot. Bueno, con las risas. No está nada mal. Cogemos un poquito más de puntitos en Platino 1. Que no viene nada mal. Para seguir luchando para Platino 2. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un buen like. Suscribiros, gente. Chao, chao. No olvides suscribiros.